Tuvimos un muy grato momento, la verdad porque en una casa histórica que es la sede de laboratorio logrado allí en la casa de Andalucía de Occién, pues tan nueva, la verdad, muy moderna, con mucha luz, con los últimos parámetros de trabajo, por lo que por algo la doctora de Occién le diría que es una de las empresas más gratas para trabajar en la Argentina, se presentó además del viejo tradicional y edificio pero rebozado, los nuevos objetivos, su teoría además del informe, su teoría de la doctora de Occién, un informe sugerente general, Eduardo Vázquez, con conceptos muy realmente muy contentes, y un hombre que conocemos hace muchos años, que es Hernán Dacula, que es director de relaciones institucionales de la doctora de Occién. Fue un gran momento, ya el día siguiente me operaba en la carrera, así que fui, para distraerme, fue un gran momento por lo que expusieron, por el edificio que conocemos, que hemos hecho hace muchos años, y la verdad que es importante compartir con una empresaria de Argentina, gracias a sus fundadores, que fueron dos planeros impresionantes, lo que ha sido a los argentinos por la sustentabilidad. ¿Qué tal, Hernán? Buenos días, ¿cómo te va? Nacho, saluda. Buenos días, Nacho, muchas gracias por acompañarnos en el lanzamiento que hicimos el 3 de noviembre, y por invitarnos ahora para compartir con daudencia nuestro trabajo. Al contrario, al contrario, es una casa muy cara para nosotros, que conocemos hace tantos cien, tenemos ese olor, y estuvimos muy felices, fue muy lindo lo que ustedes presentaron, muy completo, además de informe, los objetivos 20-30. La verdad es que hubo cifras incontundentes, el compromiso de Vagó con la gente más necesitada, las tasas de inversión, las proyecciones, el compromiso con el medio ambiente, inclusive hasta cuotas de utilización de agua. La verdad es que es bueno que lo compartas con la gente, porque conoce muy bien el laboratorio, por supuesto, todos los días, su calidad y el compromiso que tiene, y es bueno llevar este mensaje a la gente, en un momento donde, por supuesto, hay mucha esperanza en el futuro en la Argentina. Tal cual, sí. El objetivo de la Estrategia de Sustentabilidad, si querés, tiene que ver con complementar nuestra misión central, que es la de brindar productos innovadores y de calidad a la comunidad para mejorar la salud y calidad de vida. Y sin duda para nosotros ese propósito está directamente vinculado con el cómo lo hacemos, y para nosotros hay dos valores centrales que tienen que ver con la ética, en la forma que actuamos cotidianamente, y la sustentabilidad. La gestión sustentable, de alguna manera, también acompaña esa gestión cotidiana en el ámbito de la producción, de la administración, que hacemos diariamente. Entonces, de ahí la necesidad de complementar nuestro propósito con la gestión sustentable. Y ese es el objetivo de esta nueva Estrategia de Sustentabilidad, que se plantea de modo tridimensional, o sea, que tenga un triple impacto. Un impacto en lo industrial o en lo económico, que es nuestra actividad central, y en lo social y ambiental. Ese es el eje central de nuestra Estrategia de Sustentabilidad. Fue muy impactante porque hasta presentaron tasas de utilización de agua, por ejemplo, en la planta de La Plata, no en la economía de agua, o sea, fueron presentando punto por punto, digamos, muy entendibles todos, pero muy contundentes respecto del compromiso que hicieron. No es que prometen, ya lo están haciendo, digamos. Exactamente. Si querés, lo que la Estrategia de Sustentabilidad busca son ejes o drivers que crucen este triple impacto. Si querés, para graficar y para que tu audiencia nos entienda, es, por ejemplo, en el ámbito de la industria farmacéutica, todo lo que es inversión y tecnología tienen, digamos, un lugar central. Tiene un impacto directo tanto en la producción como en la calidad y seguridad de los productos que se entregan a la comunidad. En el ámbito industrial, Bagoy hizo una inversión de 1.500 millones de pesos en tecnología para nuestras plantas industriales, que lo que llevó a eso fue a incrementar la capacidad de producción, lo que redunda como beneficio en los productos y en la capacidad de abastecimiento que tenemos para el mercado local y para la exportación. Bagoy está exportando a más de 50 países de todo el mundo. Y ese volumen de producción, a la vez que se aumenta, por el nivel de tecnología que tiene incorporado el equipamiento, reduce la demanda de energía eléctrica. Por lo tanto, prácticamente reduce a la mitad del consumo energético y esa eficiencia energética nos permitió, en el 2022, reducir el 20% la energía que se usaba en planta. De alguna manera, toda la mejora que se logra en lo industrial también tiene un impacto positivo en lo ambiental, porque se reduce el consumo energético, y obviamente en lo social, porque termina mejorando la empleabilidad de los colegas que trabajan en planta, y la seguridad y calidad de los productos que recibe la comunidad. Ese es el desafío de la estrategia de sustentabilidad de Bagoy, buscar drivers que de alguna manera impacten de igual forma en las tres dimensiones, tanto en lo industrial como en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Ese, si querés, es un poco. Y en lo social, como vos sabés, Bagoy es una compañía argentina, y lo que siempre hemos tenido, digamos, es un compromiso concreto con la comunidad en la que estamos, en la que trabajamos. Y desde 1934, el año próximo la compañía va a estar cumpliendo 90 años, lo que tenemos es un compromiso para generar un mayor nivel de conciencia en la importancia de la salud en comunidades vulnerables, y con ese objetivo nos aliamos con 50 organizaciones sin fines de lucro que nos posibilitan permear geográficamente en todo el país estas comunidades vulnerables para llegar con información que de alguna manera capacita todo lo que tiene que ver con higiene, salud y la importancia del cuidado. Muchas veces se posibilita la primera atención médica para estos espacios, y esa primera visita médica se complementa con tratamientos que la compañía dona, digamos, la compañía dona productos que naturalmente son administrados por profesionales médicos y profesionales de la salud, que nos acompañan en este proceso para que desde estas comunidades vulnerables puedan tener acceso, digamos, a una consulta médica para poder mejorar mejorar su calidad de vida y su salud. Ese, si querés, es un doble desafío que enfocamos en el área social, que es el compromiso que Vago tiene. En el 2022 la compañía hizo una inversión aproximada de 100 millones de pesos. Estamos escuchando a Hernán Dacuna, que es el director de la institución de la doctora de Vago. Hernán, y tenemos la dicha de conocer a Juan Carlos Sebastián. Estamos su compromiso, su pasión, el primerismo que han tenido, el legado, lo que han hecho con esta empresa argentina. Y entonces, revito, en la presentación, de un ejemplo concreto, por ejemplo, el esfuerzo casi en medicamentos de costo para la tercera edad, que es un esfuerzo enorme, que permite que millones de beneficiarios accedan a medicamentos que son fundamentales. Entonces, ese fue un otro factor, y otro, la cantidad de gente que trabaja directamente en la estrategia de aquel laboratorio de Vago. Así es, exacto. Digamos, un poco el primer punto que vos marcás, si querés, tiene que ver con la accesibilidad. Y si querés, es un compromiso de la industria farmacéutica que naturalmente acompaña el contexto social y a través de descuento y financiamiento, genera, digamos, a través de la seguridad social, un mayor acceso a los medicamentos para los pacientes de mayores de 50 y la tercera edad. Ese es un desafío que Vago ha tenido históricamente y que la industria farmacéutica nacional también ha acompañado y para nosotros es un punto central. Si de alguna manera los dueños de la compañía fortalecen ese compromiso cotidiano de la empresa, esos valores que de alguna manera tiene la compañía, los proyecta a todos los colegas que trabajamos en Vago y con ese objetivo duplicamos esfuerzos para trabajar y para apoyar a la comunidad. ¿Cuánta gente trabaja hoy en Vago directamente, Hernán? Hoy en Vago somos 1.100 colegas, el 90% te diría tiene que ver con profesionales, o sea, la industria farmacéutica emplea profesionales técnicos, son personal altamente capacitado, porque esto que yo te contaba previamente, digamos, la evolución tecnológica de los procesos productivos hace que el personal técnico cada vez esté más capacitado y requiera una demanda en el perfeccionamiento profesional. Y el hecho que la compañía exporte, digamos, a mercados globalmente competitivos y de alguna manera tenga el requerimiento de autorizar sus productos en los mercados internacionales más competitivos, requiere también que los colegas estén altamente capacitados para poder competir en ese contexto internacional. Claro, y la cadena de valor de esos 1.100, ¿no? Que es gigantesca. Exactamente. Claro. Sí, sí. Te diría, dentro de lo que es la cadena de valor de la compañía, nosotros articulamos, y creo que esto es un aspecto central de todo lo que tiene que ver con la gestión sustentable, es la articulación con el resto de la cadena de valor, ¿no? Digamos, y alinear objetivos y estrategias para que el impacto positivo se vaya construyendo a lo largo de la cadena de valor. En ese sentido, la compañía empezó a construir toda una red de vínculos con los proveedores que articula para lograr que esta gestión sustentable empiece del momento cero, digamos. Y en ese contexto, articulamos, nosotros tenemos alrededor de 1.500 proveedores con los que articulamos cotidianamente desde distintas provincias del país, y en ese contexto interactuamos para alinear intereses y hacer un proceso y un valor agregado cada vez más eficiente. Hoy, la industria farmacéutica importa aproximadamente 1.000 millones de dólares. Esos 1.000 millones de dólares representan el 5% del valor agregado industrial de la Argentina, y es insumos que se importan desde Asia y Europa, se le agrega valor industrial en la Argentina, o sea, esos insumos se convierten en productos y medicamentos en la Argentina y con profesionales argentinos, parte para comercializar en el mercado local, pero parte también para exportar. Con lo cual, Argentina tiene una cadena, la industria farmacéutica tiene una cadena de valor que aporta valor agregado y exporta trabajo industrial. Hernán, fue, la verdad, sabes que en mi caso, entre muchos colegas, nos han imbuido hace muchos años don Sebastián, Juan Carlos y todos sus tres, los valores de la empresa. Siempre es muy grato, me contaron con ustedes, en la sede o en el cierre de fin de año. Hace muchos años que nos acompañamos, este fue un gran momento, con muchos amigos, disfrutamos mucho, para mí fue cada, porque al día siguiente nos fue muy bien la operación de caer en el astral. Así que, bueno, gracias por la invitación, gracias por remozar el edificio, por la razón también es muy tradicional. Fue un gran momento y las familias argentinas conocen, pagó todos los días, ahora, próximo verano, va a usar muchos productos de su línea de verano, con lo cual, gracias Fati, digamos quiénes son, pero por supuesto sí presentar estos objetivos de sustentabilidad y los logros que ya obtienen, porque es importante que una empresa argentina de que Porta 50 países sea conocida por tasa de inversión, por el compromiso con la sociedad, por los objetivos 2030, en un momento donde el mundo está en una transformación realmente muy, pero muy impactante. Así que fue un gran momento, las gracias por la invitación y los felicitamos por la renovación del edificio y por la presentación que hicieron el viernes 13 ante nosotros. Así que fue un gran momento. Muchas gracias Ignacio, un gusto para nosotros poder compartir el trabajo que hacemos cotidianamente, porque lo hacemos pasión y la verdad que creemos que también es el compartir, permite que cada vez seamos más los que trabajemos por una gestión sustentable. Así que muchas gracias a vos. Hernán, gracias a vos y por supuesto siempre a las órdenes y un saludo para toda la gente de esta empresa tan tan importante la gente como es la voluntad. Un fuerte abrazo, Hernán. Buen fin de semana. Fuerte abrazo. Gracias igualmente. Gracias, muchas gracias. Hernán Dacuna, un hombre con una riquísima trayectoria, con una relación formidable, es el director de las instituciones institucionales de Agostro de Pagó, una empresa que el año viene a cumplir 90 años, fundada por los hermanos Pagó impresionantes, que han presentado sus objetivos y los logros que ya tienen en sus plantas, en su proceso de producción, en su vínculo con la sociedad, en su compromiso, con lo que van a necesitar medicamentos, en cierta franja etaria, en fin, un gran momento. Muy bueno.